A mí me gusta que las mujeres me reclamen y me pidan cosas. Aunque yo no tenga la potencia para responderle. ¿Te gusta entonces la salsa? No, principalmente Mimi Barra. ¿En serio? ¿Tú la conoces? ¿Tu amiga personal la conoces? No la conozco, pero tengo un amigo en Lomamey que me dice que la sigue en sus páginas, ese tipo de cosas. ¿A ti no te gusta Mimi Barra? A mí me encanta Mimi Barra. Así se hace. ¿Sabes por qué? ¿Por qué te gusta Mimi Barra? Yo soy Mimi Barra. ¿Tú eres Mimi Barra? Sí. ¿Cómo te parece? ¿Tú eres Mimi Barra? ¡Ay! ¿Tú eres Mimi Barra? Exactamente. ¿Pero Mimi Barra es que tú haces en Dominicana y en un taxi? Bueno, mira, el carro se me dejó en Bogotá. Sí, sí, sí. Tú sabes, yo tengo una sesión que se llama Súbete a mi carro y canta conmigo y la venía a hacer aquí a República Dominicana y se pinchó la boca. Se pinchó la boca. Bueno, si tú sabes que lamentablemente hay unas calles que tienen que meterle mano principalmente en Santo Domingo Este. Jiménez, mete mano. Oye, pero no me metas en problemas. No, no, ese problema es mío. La gente sabe que todos esos problemas son míos, Mimi. Pero para mí es un honor tenerte en mi vehículo para nuestro país. Es un honor tenerte en nuestra tierra. Una mujer, yo creo que tú eres la mujer. Mira que tú es un país machista. Bueno, ya casi Latinoamérica entera es machista. Pero ¿cómo es posible que tú siendo mujer haya escrito más canciones que han sido éxitos mundiales por encima de muchos hombres? ¿Cómo te hace sentir eso? A ver, súper bien. Porque detrás de un buen hombre hay una magnífica mujer. ¡Ay! ¡Ay! Detrás de un salsero hay una buena mujer componiendo. ¡Ay! Pero mira ya, Tito Roja, que en paz descanse. Muchos temas que lo hicieron éxito. Oscar de León. Y si nos vamos por ahí vamos a encontrar tantas, tantas catervas de salsa que hemos disfrutado, no solamente aquí en Dominicana. No sé si tú sabrás, como no pernota en nuestro país, que en todos los países. O sea, que tú hablas otros idiomas. Estoy nadando. Mira, mi mar se llama mi barra y en él me desplaza. ¡Ay, ya! ¡Ah! Con tanta poesía. Ahora, pero no, mira, permítame. Yo no sabía que los taxistas hablaban con tanta poesía. No, pero lo que pasa es que yo cuando no tengo pasajeros me fajo a leer que eso es muy bueno. Te educas. Me gustaría que se cultivaran muchos taxistas. Para los... ¡Eh! 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 Espera, oye, pero... Sí. ¿Tienes peligro aquí con este taxista? No, lo que pasa es que los AMET siempre están en el medio. Y me dicen que hay que van. ¡Ah! ¿Verdad? No te lo lleves, que hay que van. Oye, pero como yo no soy de aquí, ¿qué es eso de los AMET? AMET son los oficiales del tránsito. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, claro que... Oye, pero te vas a ganar un ticket. No, no, pero no importa. Contigo yo me gano un Casandra, me gano un Soberano, un Oscar. A mí no me importa. Pero, Mimi, yo te... Tengo tanto tiempo escuchándote, porque tú comenzaste pequeñita, jovencita. Claro. Saliste temprano de Colombia. Sí, siendo menor de edad salí de Colombia. ¿A qué edad saliste de allá? Eso no se le pregunta a las mujeres. No digo, ¿a qué edad saliste de allá? No, no importa. ¿Menor de edad no es suficiente? Sí. ¡Ay, Mimi! ¡Qué peligro! No, porque tú sabes que la gente te pone más edad. Porque tenemos tanto tiempo los dominicanos escuchándote que uno dice, No, pero entonces, Mimi Barra tiene que ser como la fefita de Colombia en salsa. ¡Ay, ay, ay! Y tú eres una mujer muy joven, bella y aplaudida. Oye, déjame decirte que mi mamá siempre dice que uno tiene dos edades. La verdadera y la que le dices al médico. La que dice al médico. ¿Entiendes? Entonces, y la que aparentas. Sí. Los años que aparento, esos son los que tengo. ¿Y por qué la salsa? ¿Tú no sientes que ese género compone para la salsa que era casi delicada para los hombres? Como un machorro ese arte. Nadie contempla que una mujer sea la que cante, cante o componga una canción para una mujer. Bueno, mira. ¿Cómo puede hacer eso? Te voy a decir, primero que todo, el hecho de ser mujer es una ventaja para mí. Que conozco a las mujeres. Es decir, ¿quién conoce a una mujer mejor que otra mujer? Eso sí me da miedo. ¿Entiendes? Porque yo tengo una amiga que se fue con otra mujer y ya no he vuelto a ver. No, no, no. Ella la conoció más que yo. Pero los hombres dicen que conocen a las mujeres, pero nosotras sabemos cómo siente una mujer. Lo que le gusta a una mujer. Eso fue lo que dio. ¿Por dónde se da el golpe? Ay, ay, ay. El golpe de amor. Pero yo hablo musicalmente. Sí, claro. ¿Entiendes? Una mujer sabe lo que a otra mujer le gustaría que le dijeran. Que le dijeran. Por ejemplo, yo siempre digo, ¿a qué mujer no le gusta que le digan, eres la única, aunque sea una mentira? Ay, Dios. Ay, que era la única. Búscame eso por ahí mientras tanto para yo por la razón. Veme buscando, eres la única. Mira, ¿por qué comenzaste? Tú querías primero ser intérprete. Sí, desde que yo tengo gusto de razón, me imaginaba, me veía en un escenario como intérprete. Pero como compositora, eso fue un regalo extra que Dios me dio. ¿Y de dónde salió la salsa? ¿De dónde? ¿Por qué te viste como influenciada, inclinada, influenciada por hacer salsa? Bueno, mira, no era ni siquiera salsera. Esto no lo había dicho yo casi en ninguna parte. Increíble, no era salsera. ¿Qué te gustaba? Tú eres periodista y me estás sacando toda la información. Ay, bueno. Dios mío. Oye, qué increíble. Tú vas a salir a los medios. Yo le estoy sacando algo. Yo le saqué esta información. ¿Por qué la salsa? Bueno, mira, como te decía, no era salsera, pero la compañía para la cual estaba trabajando en ese entonces, todos sus artistas eran salseros. Yo tenía dos opciones. Era machista ese género. Para que te dé cuenta, era de hombres. Entonces la opción era, o me vuelvo salsera o no entro a la compañía. Ok. Wow, pero hay que ver, hay que ver la dimensión del talento que tú tienes, porque generalmente tú le dices a un artista, tú vas a ser, no, no, ahora mismo no queremos bachateros. Tú lo que vas a hacer, desboceros. No, no, queremos desboceros. Ahora mismo tú vas a ser baladista. Y mira como tú pudiste hacer los ajustes. Exacto. Para entrar en un género que quizás no era el que tú tenías. No lo tenías menos. Le tienes rencor a la salsa. Sientes que haciendo salsa y teniendo el éxito que tienen no solamente en tu Colombia, sino en el mundo, le siente algo de... Bueno, como hay gente que están trabajando algo y se sienten infeliz porque están trabajando de mesera y quizás querían ser un cantante. Entonces, ¿le tiene alguna espinita? Al contrario. Le agradece la salsa. Mucho agradecimiento. Porque descubrí una parte de Mimi Barra que yo misma no conocía. Había una salsera escondida. Y entonces gracias a esa oportunidad pues pude darme cuenta y sobre todo traer a República Dominicana y al mundo entero que tiene ella, Marinero de Amor, No Puede Ser, Eso Pasó. Y esa cantidad de canciones que aquí en República Dominicana han hecho un éxito. ¿Y cómo tú te sientes cuando la gente dice un tema de Mimi Barra? Y la gente, ¿cuál? Dice cualquiera. Oye, pero tú no mancas, una no mancas. Tú dices, no, mamá, ese tema no me gusta mucho. A mí me todo lo pega. Ahora tú sabes, tú sabes lo que son las mujeres de la mala vida. ¿Cuáles son esas? Las que se saben todas tus canciones. No, no te metas con las mujeres. No te metas con esas mujeres. Yo no me meto con las mujeres, yo quiero lo inverso. Yo quiero inverso. Pero te das cuenta, tú siempre estás cambiando las cosas. ¿Por qué? No, 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 nada. Tú sabes que los taxistas somos así. Mira. No, 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 no le des mala fama a los taxistas tampoco. Los taxistas dominicanos en el 90% son unos perros. ¿A los dominicanos? Que con usted que eso lo estás diciendo tú. El 90% de los taxistas dominicanos son unos perros. Lo estás diciendo tú. El 10% ladra, es el que pasa. Pero son perros de cariño. Son gente habladora. Les gusta hablar con el cliente. No son gente que se quedan calladitos. Y que, ¿a dónde vas? La dirección lo llevan. No. Nosotros nos gusta hablar con la persona, saber. Hay mucha gente. Chismear. Hay gente que sin conocer al chofer le dejan en la vida. No, que voy para el médico porque mi mamá está mal y se desahogan. Claro. Es casi una terapia. Un chofer no le pagan por la terapia. No le pagan por la terapia. No le pagan por la terapia. Pero tranquila que yo te voy a dar la propina. Pero pídelo con aire. ¡Ah! Que se duele. Que hay un grupo que no tiene. ¿A cuáles artistas, por ejemplo? Me encantan las que le hiciste a Tito Rojo, Quepa de Casas o Carl de León. ¿A cuáles de los salseros que mucha gente hemos disfrutado aquí tú le has hecho canciones? Bueno, mira, yo sé que aquí no los conocen. Tito Rojas, por ejemplo. ¡Ah! Sí, sí, ese muchachito. Puerto Rican Power. Puerto Rican Power, Dios mío. El que canta Juguete de Nadie. Juguete de Nadie. ¿Sabes cuál es otro? Yo sé que aquí tampoco lo conocen. Ese tema de la va a pagar. ¡Ay! Nadie conoce esa canción. Y esas canciones vienen, 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 por ejemplo. Yo creo que esa canción se la podemos dar a un salsero que no sabe que es salsero. La va a pagar. ¿Por qué? A Mantequilla. ¡Ay, sí! La va a pagar. A Mantequilla tiene que pagarla. Mira, dentro del género de la salsa, ¿te han propuesto que haga otro tipo de género? Porque ya que tienes el talento de mimetizarte con otro... Oye, eso. Sí, sí, camuflarte con otro género. Tú puedes, por ejemplo, ¿qué te gustaría escribir que no sea la salsa? Si tú no fueras compositora de salsa, ¿qué te provocaría? Ok, te voy a decir que tengo... Escribí un merengue para Milly, Jocelyn y los vecinos. ¡Ay, Dios mío! ¿Y los llegas a lanzar? Claro, está en una producción de cuando era Milly, Jocelyn y los vecinos. ¡Claro! Se llama Busca un Parejo. ¡Ay, ay, ay! Así que los dejo ahí para que lo escuchen. Sí. Para que lo escuchen. Ni más para Navidad, que esas mujeres son... Exactamente. ...las reinas de la Navidad. Entonces, ahora en Colombia hay un género que está funcionando muy bien, que le dicen música de despecho o música popular. ¿Ah, ese es tu proyecto ahora? Exactamente. Y grabé un tema en ese género que se llama ¿Te crees el mejor? Y eso es para los hombres que se creen superiores a las mujeres. ¿Te acuerdas de los que se creen superiores a las mujeres? No, nosotros no somos superiores a las mujeres, no, jamás. ¿Tú te crees? No, pero entiendo que las mujeres ya tienen que comenzar a aprender a abrirnos la puerta a nosotros. ¡Ah! Sí, porque... Aquí no nos gana ninguna contigo. Todas las ganas tú. Óyeme, la mujer mía es a mí que tiene que abrirme la puerta. No, esta llave no sirve. Yo, mami, ábreme adentro para sacarlo. Y ella es que me abre adentro. No, pero está chévere. Y me gusta porque ustedes tienen una frontera muy cerca que México. México tiene una cantidad de gente, tiene una caterva de talento. Ahí, y esos son los temas que les gustan a los mexicanos. Eh, 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 eh. La de la daga en el corazón. Sí, la corta vena. Que el corta vena. Dejaste, te amo con todo el corazón. ¿Qué tú opinas de cualquier artista latinoamericano que utilice tus canciones y la cambie a otro género? ¿No te sientes mal cuando vienen y hacen, cómo le llaman eso, a fusilar? Como dicen. O fusilar. Pues la gente dice, a fusilar. Y es fusilar tu canción. Ya lo han hecho. Por ejemplo, la va a pagar, la hicieron Crispy, creo que la hizo en bachata. Sí, en bachata. En merengue típico. Hay alguien que la hizo en bachata. Está por todo. Yo creo que es la canción de mis composiciones que más le han cantado en otro género. No te sientes mal. Al contrario, al contrario. Yo pienso que es impresionante saber que tu trabajo lo pueden disfrutar otras generaciones y también gente que disfruta de otros géneros musicales. ¿Qué mensaje tú le puedes dar a estas chicas que quizá les gusta la salsa, quizá tengan las condiciones para hacerlo, para cantarla o para también componer? ¿Qué tú le puedes decir a ellas? Porque sabemos que aún a esta etapa de la vida todavía se siente un poquito el aroma del machismo. Claro. Porque muy pocas salseras hay que tú digas, wow, podemos contar quizá tres, ¿verdad? Dominicana creo que hay como dos que podemos mencionar. Pero, ¿qué tú le puedes decir a esa chica que está quizá en un callejón de República Dominicana y cree que no puede escribirse? Imagínate tú, yo voy a escribir esta salsa, pero ¿qué va a pasar? Bueno, primero que tú hay que perseguir los sueños. Hay que insistir en ellos, porque si yo no hubiese insistido en mis sueños, hoy no estaría aquí en este taxi en República Dominicana. ¿Entiendes? En Tropicalombo. En su capital, Santo Domingo. Sí. Entonces, no hay que dejar de perseguir los sueños, pero sobre todo hay que ser muy profesional. Es decir, si tú vas a ser barrendero, que seas el mejor barrendero. Así que sea. Si vas a ser compositora, si no eres la mejor, entre los mejores. Así es que sea. Entonces, hay que prepararse porque el reto es grande. Así es. Pero hay que soñar, no hay que dejar los sueños atrás. Hay que perseguirlo siempre. No andes con prendas mientras tanto en la capital. Y no te lleves mucho del calor humano, que ahora mismo estamos resolviendo algunos problemas. Unos problemas, pero ya básicamente. ¿Sigue la composición de tu salsa? Claro, claro. Y ahora es donde viene más Mimi Ibarra, la salsera. Porque estoy aquí en República Dominicana dándole calor a mi gente. Yo había dejado de venir a la República Dominicana. Mi música se pegó muchísimo en este país y Mimi Ibarra no daba la cara. ¿Te he enamorado de un dominicano? No. ¿Qué? No de un dominicano. De todos los dominicanos. Así es que se sale de abajo. ¡Aprendan! Ay, qué bueno. Mira, para mí ha sido un placer tenerte aquí. Compartir contigo esta trayectoria. Mira, ya estamos llegando a tu destino. Ahora, cayéndote un poquito en un paisano. Tú sabes que aquí hay Barbie, que hace mucho que nos pega un tema. Hace mucho que nos pega un tema. Tú sabes que tú... Porque nos pega a todos, ¿eh? Porque nos pegaba a todos. No, pero hace mucho que nos pega un tema. Él grabó un tema, no sé si tú sabrás, con una colega dominicana en el área artística. Porque ahora todos somos colegas. Todo el que es artista es de qué colega. O sea, entonces él grabó un tema que se llama Canina. Pero no es Canina, sino el tema de la versión femenina del perro. Ok. El perro, la versión femenina. Vamos a decirle Canina porque estamos en televisión. Claro. Que hasta la madre de Yer Mami dijo que no estaba de acuerdo. Y después, digo, hasta la vicepresidenta de allá de Colombia dijo que no estaba de acuerdo con este tema. Y creo que hasta lo retiraron allá. ¿Tú te atreverías para buscarte eso viú hacia una salsa donde los genitales estén con los timbales? Ni una cosa ni la otra. Yo pienso que cuando hay talento tú no necesitas de llegar a la vulgaridad, a la grosería. Sobre todo hay que tener en cuenta las nuevas generaciones. Yo pienso que el problema de la música urbana es las letras. Imagínate cuando mires hacia atrás y te das cuenta que alguien venía... La pregunta es ¿para qué van los chicos a la escuela cuando se enseña que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Entonces, las letras que están usando no dejan un buen mensaje. Al no dejar un buen mensaje, cuando tú miras hacia atrás, es como dañar lo que otros han construido a favor. Entonces, este tipo de letras están borrando con los pies porque se hace con las manos. Entonces, este tipo de mensajes son muy negativos para las generaciones en general. Yo soy una compositora que escribo poemas. ¿Cómo crees tú que me puedo sentir cuando oigo estas letras que están dejando mucho que decir, sobre todo en la juventud? ¡Ay Dios mío! Señores, tú con nosotros, esa gran estrella del mundo, nacida en Colombia, Mimi Barra, maneja tuya, tú hablaste por mí. ¡Adiós!